Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un vídeo más de este curso intermedio de Siemens NX que consta de varios vídeos, todos ellos muy buenos, donde podrás aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a dibujar este perfil. Estos perfiles suelen ser de aluminio, aunque también los hay de otros materiales. Vamos a aplicar la función simetría. Vamos a empezar dibujando esta forma que se ve aquí en color rojo, luego haremos una extrusión y una vez hecho eso aplicaremos la función simetría aquí abajo. Y luego cuando tengamos todo este conjunto de la parte izquierda aplicaremos otra vez la función simetría a la parte de la derecha, quedándonos un perfil como este. Si quieres saber cómo ahorrar tiempo y trabajo, quédate hasta el final del vídeo porque te lo voy a explicar paso a paso. Vamos a empezar dibujando este perfil en un paso. Para ello vamos a partir de aquí al centro y vamos a empezar dibujando dos circunferencias. Una de ellas de radio 46 y la otra de radio 50. Estamos por aquí. Pinchamos en croquis y seleccionamos este plano. Plano y Z. Damos un clic y aceptamos. Pinchamos en círculo. Pinchamos en el centro y dibujamos una circunferencia. Pinchamos otra vez en círculo. Pinchamos en el centro y dibujamos otra circunferencia. Y ahora vamos a cotarlas, las dos. Vamos a escape. La primera circunferencia será esta. Recuerda, doble clic encima de la cota. Era de radio 46, diámetro 92. Pongo 92 y Enter. Y con esta, bueno, cierro esto primero. Pinchamos aquí en la cota. Doble clic encima de ella. Y recuerda, era de radio 50, diámetro 100. Pongo 100 y Enter. Ahora vamos a dibujar tres líneas. Una de 90 grados, ven aquí. Será una vertical, otra horizontal y una inclinada a 45, como se ve aquí. Solo tres líneas. Estamos aquí. Pinchamos en línea. Pinchamos en el centro y dibujamos una vertical. Tiramos a escape. Pinchamos otra en línea. Pinchamos en el centro y tiramos una horizontal. Hasta ahí, por ejemplo. Tiramos a escape. Pinchamos en línea. Pinchamos en el centro y tiramos una línea. Y ahora vamos a cotar esta línea. Para ello, en cotangular, tocamos en esa línea y ahí. Y le ponemos 45. Y Enter. Y cerramos esto. Vamos a dibujar ahora este cuadrado que se ve aquí, de color rojo, de 50 por 50. La altura respecto a esta horizontal que hemos dibujado será 50. Y respecto a esta vertical que hemos dibujado también será 50. Así que, vamos a hacerlo. Estamos aquí. Nos alejamos un poco y pinchamos aquí, en el rectángulo. Y dibujamos un rectángulo. Y ahora vamos a cotarlo. Le damos a escape. Y esta cota, encima de ella, doble clic y le ponemos 50. Y esta es lo mismo. Doble clic y le pongo 50. Y ahora vamos a cotar esta línea respecto a esta. Y esta respecto a esta. Vengo aquí, pincho en cota lineal. Toco esa línea y esta. Y le pongo 50. Y lo mismo, esta línea con respecto a esta. Y le pongo 50. Enter y cierro. Centro un poco. Centro un poco esta cota. Y me quedo así. Ahora vamos a dibujar un cuadrado interior de 42 por 42. Como yo marco aquí. Y tendrá una anchura. En las paredes de 4. Como marco. Así que, ¡vamos a ello! Nos encontramos aquí. Y esta línea. Mira, pincha ahí. En ese extremo. Y la vamos a bajar un poco, ¿vale? Manteniendo esta inclinación de 45. A ver, ya está. Lo que he hecho ha sido, pinchar en este extremo y bajarlo un poco. Manteniendo esta inclinación de 45. Y ahora, vamos a dibujar el rectángulo. Pincho un rectángulo y lo dibujo aquí. Y doble, quito encima de la cota y le pongo un 42. Y aquí lo mismo. Doble clic y le pongo un 42. Y ahora voy a acotar el espesor entre esta pared y esta pared. Que es esta línea y esta línea. Para ello, vengo aquí, pincho un cota. Toco ahí. Toco ahí. Y le pongo un 4. Y lo mismo aquí. Pincho aquí y aquí. Y le pongo un 4. Aquí, aquí y aquí y aquí ya no haría falta. Porque ya habría 4. Una vez aquí, me quedo así. Ahora, vengo aquí y pincho en línea. Me acerco un poco. Aquí en el final, le doy un clip y dibujo una línea. Tiene que ser a 90. ¿Ves? A 90. A mí me sale ese simbólico. A 90 me refiero a esta línea con esta. Y esta longitud, le voy a poner 2. Doble aquí de encima de la cota y le pongo 2. Y ENTER. Y lo mismo aquí. Pincho en línea. Pincho ahí. Y que sea una línea a 90 grados, como ya me marca a mí. Y le pongo 2. A mí ya me han salido 2. Y ahora, pincho en línea. Pincho ahí. Y tiro una línea paralela a esta. ¿Vale? A esta. ¿Ves? Así, paralela. Ese símbolo es que es paralela. Tengo un clip y cierro. Y le doy a escape. Pincho en línea. Pincho ahí. Y tiro otra línea paralela. Por ejemplo, hasta ahí. Y le doy a escape. Y ahora, pincho ahí. Mira, pincho en esa línea. La selecciono. Le doy a suprimir. Y a esta lo mismo. La selecciono. Y suprimir. Y está lo mismo. La selecciono. Y le doy a suprimir. Y me queda así. Vengo aquí. Pincho en excesión rápida. Toco en esa línea. Y en esta. Y cierro. Y ahora voy a recortar esta figura. Para hacer el recorte. Pincho aquí en recorte rápido. Y recorto este trozo. Y este trozo. Este trozo. Este. Este. Y este trozo de arco. También este. Este trozo de línea. Y este. Y ya le doy. Cierro esto. Y le doy a escape. Selecciono esta línea. Y le doy a suprimir. Y esta es lo mismo. Lo selecciono. Y le doy a suprimir. Cierro esto. La selecciono. A ver. Y suprimir. Y suprimir. Y esta también. Suprimir. Y suprimir. Y ahora uno. Este trozo. Así. Y lo mismo aquí. Uno este. Con este. Cierro esto. Y me quedo así. Ahora voy a hacer una extrusión de la parte que he dibujado. ¿A cuánto voy a hacer una extrusión? A mil. Como se ve aquí. Nos hemos quedado aquí. Pinchamos aquí. En finalizar el croquis. Pinchamos aquí. En extruir. Y selecciono. Este croquis. Y en esta dirección no. En la otra. Y le pongo la distancia. De mil. Y acepto. Centro un poco el dibujo. Pintando aquí. En isométrico. Una vez aquí. Vamos a aplicar la función de simetría. Para ello. Venimos aquí. A más. Bajamos. ¿Ves? Figura de simetría. Damos un clip. Se nos despliega este menú. Seleccionar la figura. Primer paso. Pinchamos aquí. O ponemos un nil directamente. Y aquí. Y seleccionar el plano. El segundo paso. Veis que pone aquí un tick verde. Y seleccionamos. Este plano. ¿Vale? Plano. XZ. Damos un clip. Y seleccionamos. Y así marca. La otra marca. Y una vez así. Con un tick verde. Y otro. La vamos a aceptar. ¿Ves? Me ha copiado. Esta parte que yo he hecho. Aquí. La función simetría. Una vez hecho esto. Recuerda. Ativete al canal. Para apoyarlo. Ahora vamos a aplicar. Otra vez. La función simetría. A toda esta figura. Vengo aquí. Vengo aquí. Vengo aquí. Pincho en más. Y voy a centrar un poco el dibujo. Y ves. Aplicando esta función de simetría. He dibujado. Este croquis que ahora marco. Que se marca aquí de color naranja. Partiendo de un croquis. Lo he extruido. He aplicado la función simetría. He dibujado esta parte. Y con toda esta figura. He vuelto a aplicar. La función simetría. Y he dibujado. Esta otra parte. Aplicando esta función. Puedes ahorrar tiempo. Y trabajo. Comentar. Que esta función de simetría. Como su nombre indica. Es aplicable para piezas simétricas. Dibujas la parte que es simétrica. A la pieza. Le aplicas. La función extruir. Como hemos visto aquí. Y luego. A toda esa parte. Le aplicas la simetría. Y tendrías la pieza dibujada. Y ahora. Nos quedaría cambiar el color. Para ello. Venimos aquí. A vista. Y recuerda. Puedes venir aquí. O editar. Visualización. O si quieres. Darle un color más realista. Esto ya es a gustos. Dependiendo. De como te guste. Yo. He venido aquí. A sombrerado realista. Pinchado aquí. He seleccionado esta parte. Esta parte. Esta otra parte. Bueno. Todo. Y le he puesto este color. Pero recuerda. Que puedes ponerle. Cualquiera de estos. Esto ya es como te gusta a ti. Que lo voy a dejar. Y lo voy a dejar como estaba. Y le pongo. Este color. Y ya. Habríamos acabado. De dibujar. Este perfil. Aplicando. La función. Simetría. Por mi parte. Esto ha sido todo. No te olvides de comentarme. Si te parece fácil. O difícil. Compártelo con tus amigos. A los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda. Suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!